Aquí se desplaza la gente, ¿verdad? Como podemos ver. Comprando aquí van los ricos y famosos alborones. Aquí es donde hacen los alborones. ¡Ah! ¡Ese es el odio! ¡El aplauso para él! Vamos a dar el premio de consuelo a nuestro beijito. ¿Por qué te moliste? ¿Por qué te molestes? ¿Por qué no me haces la rica? ¿Por qué no me haces la rica? ¿Por qué no me haces la rica? Vamos a ver quién es el que se dio el premio. Ahora sí, rápidamente. ¡Vos, familia, píceme! ¡Sombrándose! 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 Todo me da, que tiene que pegarla así. Y no debe así. ¿Pierre? ¡Agachados! 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 ¡Más! 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 ¡Listo! ¡Última vez! ¡Sí, se puede que sea ahí de la vida ¡así! ¡Más! 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 congelado con el pie arriba quien no tenga quien no tenga el pie arriba pierde y se va a sentar a descansar congelado con el pie arriba así tiene que quedarse con el pie arriba congelado con el pie arriba no tiene que bajar el pie no tiene que bajar el pie te está moviendo le voy a dar premio al primer niño que la cuenta de tres se lo lleva uno, dos, tres y ya